Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Mejor conocida como Omaidens in your savage season Eso no es español ¿Diste en español? En este anime conocemos a las chicas del club de literatura Y durante una pequeña charla en la que buscan conocerse mejor Una de ellas menciona la palabra sexo Y esa simple palabra desata una serie de sucesos con cada una de las chicas Al estar en esa edad y querer descubrir todo lo que conlleva y se relaciona con esa palabra Ahora, el anime toca pues un tema natural por así decirlo Pero que de cierta forma es incluso un poco más cliché ahí en Japón Que su cultura respecto al tema es bastante curiosa hasta donde sé Porque nunca hemos ido Y creo que es fácil que uno llegue a simpatizar con los personajes de la serie Con las cosas que viven Porque vaya, creo que todos a nuestra manera vivimos ese tipo de cosas Y claro, parte de esto en la serie también es la comedia Y creo que hay un equilibrio bastante bueno entre comedia y drama Que realmente te llegas a reír con las situaciones en las que se meten estas chicas Al tratar de descubrir estos temas sobre el amor y la sexualidad Pero también existe el lado serio, el lado dramático, triste en ciertos momentos Y al final pues tratan de demostrar que todo esto a fin de cuentas es natural Y que cada persona tiene su manera de interpretar y descubrir esos temas Entonces creo que por ese lado el anime es bastante bueno Por el otro lado, por lo mismo que comentaba de que en Japón es como que algo distinto a lo que vivimos acá en México Respecto a esos temas O por beneficio de la trama Hay ciertas situaciones, ciertos pensamientos que tienen las chicas Que se sienten un poco exagerados Y llegan a ser un poco irritantes No con todos los personajes, pero sí con un par, por lo menos Entonces pasando con los personajes tenemos a la protagonista llamada Kasusa La cual se da cuenta que está enamorada de su amigo de la infancia Izumi Pero por lo mismo de los taboes y la forma en la que ha sido criada No sabe cómo interpretar estos sentimientos y cómo actuar con Izumi Tenemos a Sugawara, la cual es la chica guapa y popular Y que de cierta forma demuestra tener más experiencia en estos temas Y a la vez que trata como de guiar al resto de las chicas Ella también se topa con sus propios problemas Momoko que es la mejor amiga de Kasusan Es como la más neutral de todas Pero también tiene su desarrollo en la serie respecto a estos temas Más que nada es el personaje de apoyo para el resto Pero también tiene su pequeño arco Tenemos a Hongo, la cual es una escritora de novelas principalmente eróticas O aspira a hacerlo Pero que no tiene experiencia en los temas Entonces sus novelas no llegan a ser tan buenas Y ella buscará la forma de mejorar sus historias Y curiosamente llega a ser uno de los personajes más interesantes de todo el anime Uno de los personajes a los que nos referíamos con el problema de estos taboes exagerados Y que llegan a irritar un poco Tenemos a Sonesaki Que por su forma de ser educada es como la más retacada de todas ¡Ay chuchita! Retacada dije Al contrario La de pensamiento más puro por así decirlo Y en cierta manera se puede entender por qué actúa de esa manera tan conflictiva con los temas de sexo Pero realmente se siente que llega a exagerar bastante Porque ella lo ve de verdad de una forma tan negativa Y su evolución, la evolución del personaje Digamos que llega a ser el adecuado Pero también a la vez llega a ser molesto No diré nada más para no hacer spoiler Y por último tenemos a Izumi El cual es uno de los chicos principales de la serie Si no es que el principal prácticamente El cual es el chico popular Que no está seguro de cómo se siente respecto al tema de Kasuza Y tampoco cómo se siente con otras chicas Pero eso ya lo irán viendo en la serie Tiene una animación y un diseño de personajes bastante bueno Que se asemeja un tanto al del manga Con colores más que nada pasteles y algo opacos Y detalles de luces en los personajes Tal como lo hemos visto por ejemplo en series como Sora, Yorimoto y Basho Que le da un aspecto un poco más peculiar a los personajes Y lo resalta sobre los escenarios De la música realmente no tengo mucho que decir El opening y el ending me parecieron bastante normalitos Creo que realmente no destacan Y el score pues es también bastante sencillo Y ya para terminar el video y evitar hacerse spoiler Vamos con mi opinión personal y calificación En este anime realmente no puedo darles más información Porque ya sería spoilerles Ya que cada una de las chicas tiene su historia Se conectan entre todas A fin de cuentas son miembros del mismo club de literatura Y son amigas todas Y hay ciertos conflictos que las involucran a todas precisamente Pero realmente como mencioné Lo bueno del anime es el desarrollo de personajes Y el cómo trata este tema Estos temas del amor y el sexo De una manera digamos que natural Y a fin de cuentas considerando la edad que tienen los personajes Claro también tocados desde el punto de vista japonés El cómo se toman esos temas en Japón Y el equilibrio entre comedia y drama está bastante bien Jamás decae la animación Y realmente llega a ser interesante Y se sienten los sentimientos de los personajes Así que yo la voy a dejar con una calificación de 9 Porque es un anime tanto disfrutable Como de cierta forma como con cierta enseñanza Y que es fácil que uno empatice con tanto los temas Como con los personajes y el cómo los vive Y esto ha sido todo por el video Espero que os haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les ayude Cuando subamos un nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram En nuestra red personal que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más comentar Al que me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego